No quiero estar aquí, no puedo más, no quiero estar aquí No soporto ya, no quiero ir aquí Quiero ir a tomar No quiero estar aquí, no soporto más Me quiero emborrachar No quiero estar, no quiero ir a drogar No quiero estar aquí Dyr caborito, no quiero estar con mis existencias No quiero, veo qué tomar Quiero, ya no puedo soporto más No puedo más, yo que no puedo estar Si te quiero, creas que tengo que ir de aquí Quiero, yo a la puerta que hay aquí No puedo estar, te voy a hacer a ver No creo que mis ansias Quiero yo ir a tu máquina A la puerta que hay, no quiero estar Si te quiero, yo a la puerta que hay aquí No puedo estar, creas que tengo que ir de aquí